Si tú me quieres con Juan Luis Guerra, qué bella la letra. Vos sabés que la escuchaba y decía, bueno, qué lindo que alguien te escriba esas palabras tan dulces. Contame cómo compusiste la letra. Creo que es el sueño de muchas que venga tu novio, tu pareja y te escriba algo tan lindo. Pues qué bueno oír eso, verdad que muchas gracias. La verdad que yo estoy muy emocionado con este lanzamiento. Juan Luis Guerra ha sido una de las influencias más grandes en mi vida y en mi carrera. Y tener esto con él es un sueño cumplido y la letra pues nace. Yo he querido llamar que esto es una canción que es un homenaje al poder del amor. Por eso, de hecho, hay una de las frases al final de la canción que dice, bueno, que incluye el título de la canción. Si tú me quieres, todo se puede. Y el coro, por ejemplo, también que dice cuando tú me besas no me hace falta nada. Cuando estoy contigo, yo estoy contento. Y además hay algo muy particular que a mí me encanta también de la canción y es que es una canción que no es solamente para dedicarle a un amor romántico, sino eso es algo que tú le puedes decir a un familiar, a un amigo. Es como que cuando tú me besas no me hace falta nada. Eso es como un hijo. Tú le puedes decir eso. Y sí, la verdad que muy contento con esta canción y qué lindo oír que quisiera uno que se la dedicara. ¿En qué momento la compusiste a esta canción? ¿Cómo nació? ¿Tenés algún momento especial del día en el cual te guste componer? Sabes que no, para mí en cualquier momento llega una melodía. Me pasa mucho que en los aviones me gusta siempre como sentarme en la ventana y mirar y eso como que me genera muchas cosas y ahí llegan muchas melodías. Esta canción la escribí hace ya un buen rato, hace como dos años y medio, además con dos amigos compositores increíbles que son Joel Enríquez y Yadam González. Y desde que la escribimos yo me acuerdo cuando hice el primer demo así como guitarra y voz para ver qué era lo que habíamos hecho. Ahí fue que dije, esto estaría increíble hacerlo con Juan Luis. Ahí como que me imaginé inmediatamente la voz de Juan Luis y empecé como a trabajar en cómo iba a ser esa invitación. ¿Cómo se conocieron con Juan Luis Guerra? Y también me decías que lo escuchabas hace mucho tiempo. Sí, bueno, pero lo escucho desde literal desde niño, ¿no? Yo me acuerdo esos primeros amores, esas primeras fiestas, pues la música de Juan Luis siempre estuvo ahí, ¿no? Yo puedo de verdad que pensar en distintos momentos de mi vida en donde siempre he tenido una canción de Juan Luis que me ha acompañado, que me ha marcado ese momento. Yo a él lo conocí en Lima hace ya varios años, yo creo que eso debió ser por allá en el 2008. Nos invitó Jan Marco a un concierto, éramos varios artistas y el día antes del concierto había un almuerzo en un restaurante. Yo ya sabía que Juan Luis iba y yo iba así como con la expectativa de si lo iba a poder conocer. Y me acuerdo de llegar a ese restaurante y me dijeron, bueno, aquí te tienes que sentar tú y era al lado de Juan Luis. ¡No! Y yo no voy a creerlo, la verdad que desde ese momento además me encontré con algo maravilloso y es conocer uno a uno de sus ídolos, pero además encontrarte con que el personaje es increíble, es una persona tranquila, es una persona transparente, es completamente real y cariñoso. Realmente Juan Luis es un tipo muy especial y desde ahí lo conoces. Bueno, en ese momento de la cena que a vos te dicen te tenés que sentar al lado de Juan Luis, se sienta Juan Luis, ¿te salían fáciles las palabras? ¿De qué charlaron? No, no, no. No salían muy fáciles las palabras, me presenté, hablamos un poco ahí porque éramos varios los que estábamos invitados ese día en esa cena. Y bueno, ahí hablábamos un poco entre todos y no, pero yo trataba cada vez que podía como de hablarle algo a Juan Luis, ¿no? Y después también en esos días por ahí estábamos en un hotel de esos que tienen muchos pisos y también nos tocó un ascensor así de varios pisos hablando, ¿no? Como que días así como de encontrarnos y conectarnos y desde entonces pues lo he visto muchas veces, he tenido la suerte y la fortuna de cantar con él varias veces ya en escenario que me ha invitado. Ha sido muy generoso conmigo a lo largo de estos años y bueno, ahora tener esta colaboración si tú me quieres realmente es increíble. Cuando le enviaste la canción a Juan Luis, ¿qué te dijo? ¿Qué fueron los primeros que hablaron con él? Mira, fue muy especial porque yo pues como te dije, la tenía primero, guitarra y voz, pero ahí dije realmente para hacerle esta invitación a Juan Luis pues quiero desarrollar un poco más la idea y el sonido que yo me imagino para que él entienda qué es lo que le estoy proponiendo. Entonces al principio trabajé fuertemente en enviarle no solamente un demo muy básico sino algo ya mucho más avanzado. Le envié la canción y fue increíble porque al muy poco tiempo respondió y dijo, me encanta la idea, me encanta la canción, feliz de colaborar contigo y bueno, celebré pero como si fuera 31 de diciembre. Y después que te dijo que sí, después como fue, grabaron juntos, grabó Juan Luis por un lado, vos por el otro. Un proceso largo, fue un proceso de un año en donde quisimos además grabar todo en vivo. Bueno, grabamos en muchos lugares porque pues realmente grabamos en el estudio Juan Luis en Dominicana, en el estudio de Juan Luis en Miami porque Juan Luis que además es un gran amigo y hermano pues de la música. Cuando le mostré y le conté que Juan Luis me había aceptado la invitación y me dijo como que ¿y qué tal una guitarra acá? ¿y qué tal esto acá? Entonces le dije, no, pues más bien produzcamos la canción juntos y somos pues coproductores musicales de la canción. Entonces grabamos en el estudio Juan Luis, en el de Juan Luis, en el mío, grabamos en Bogotá, grabamos algunas cosas en México. Entonces oímos vueltas por todos lados porque pues te imaginarás la ansiedad que me produjo toda la producción de esta canción y pues que quería que estuviera perfecta. Bueno, te tendremos por Argentina presentando la canción. En este tour vas a venir por aquí, por estos pagos. Sí, bueno, ya estuvimos con este tour. De hecho fue de las primeras fechas. Sí, pero como en el primer tramo del viajante tour pasamos por Argentina. Estuvimos el año pasado allá en el Rex. No me acuerdo exactamente el mes, pero yo creo que fue como hacia agosto, septiembre. Y espero volver pronto para cantar esta canción allá. Imagínate, muero de ganas de hacerlo allá. Por favor, que nos encanta. Dueto con Juan Luis. El dueto después, ¿con quién te gustaría hacer otro dueto? Pues sabes que durante muchos años cuando me preguntaban eso yo decía Juan Luis Guerra. Entonces pues se cumplió. Entonces voy a empezar a decir el siguiente a ver si también se cumple. Siempre he soñado en hacer un dueto con Rodiraco Rosa. Ha sido uno de los grandes también que me ha influenciado siempre. Y esto que te voy a decir no lo digo porque esté hablando contigo ni con tierras argentinas, sino porque pues he sido un fanático de Frito Páez desde siempre. Pero ahora con la serie estoy volviendo a ese momento donde ese álbum del amor después del amor me marcó tanto. Y imagínate, me encantaría algún día hacer un dueto con Fito. Sería también otro sueño complicado. Bueno, fue el aniversario justamente de ese disco, un discazo de Fito Páez. Ahora la serie. Contame qué te pareció la serie. Cuáles fueron las escenas que más te tocaron, que te gustaron. No, todo, todo. Me encantó todo. Ese concierto en Vélez llamó mucho la atención y que me encantó como músico es que se tomaron el tiempo de mostrar realmente cómo fueron escritas cada una de las canciones. Llegando además al nivel de detalle de que esta línea de bajo no me gusta y entonces repitámosla y no como que realmente como músico es una pieza valiosísima porque es como entrar al estudio y a la cabeza de Fito Páez y entender cómo es su proceso de composición ni de producción ni de arreglos. De verdad que sí, antes admiraba a Fito que pues ya lo tenía yo por allá. Ahora lo tengo todavía más arriba. Me parece alucinante. Bueno, Fonseca, se nos ha terminado el tiempo. Te agradecemos y gracias por las palabras con Fito que realmente es un orgullo para nosotros. Sus conciertos son perfectos de principio a fin. Y bueno, cuando andes por aquí, ¿quién te dice que hagan un dueto y que se inviten mutuamente al escenario? Sería un placer. No, pues imagínate, lo máximo, lo máximo. Vamos a empezar a trabajar y a soñar para eso. Totalmente. Bueno, cerremos, Fonseca, con una invitación a la gente. ¿Por qué no se puede perder esta canción, este dueto que has hecho con Juan Luis Guerra? No, pues eso sí, quiero invitarlos a que la escuchen, a que la dediquen, a que se la bailen, a que se la gocen, porque pues es una canción que habla de algo que para todos es absolutamente necesario en la vida y es ese poder del amor. Así que es una canción para dedicarle a los hijos, a la pareja, a la familia, a los amigos. Es una canción de amor verdadero y amor generoso. Muchas gracias. A ti, a ti, Diego. Gracias por todo.